Apenas se conoció la decisión del juez de prolongar la detención del exalcalde Luis Francisco Borges y otras personas implicadas en el caso relacionado con la Iglesia Manantial de Amor, los abogados defensores apelaron el fallo y desde las primeras horas empezaron a presentar los recursos. En efecto, el juez 11, penal municipal con función de garantías, optó por conceder esta prórroga a la Fiscalía. Sin embargo, la defensa no estuvo de acuerdo en ello e interpuso recurso de apelación para ante el superior, toda vez que no campean los elementos de juicio para que continúen las personas privadas de la libertad. Luego esperaremos necesariamente la decisión de esa segunda instancia. Según el apoderado exalcalde Luis Francisco Borges, este proceso al parecer podría prolongarse aún más debido a la cantidad de material probatorio que se debe analizar. Estamos tratando lo que es la pertinencia y la conducencia de los elementos materiales de prueba que lleva tanto la Fiscalía como la defensa y una vez termine la relación de pertinencia y conducencia, viene el pronunciamiento del juez con respecto al decreto de pruebas. Ahora será el juez noveno penal del circuito quien definirá si el es alcalde y los demás detenidos por este caso permanecerán en prisión o son dejados en libertad.